Cuauhtémoc de Manuel Paino. Fragmento del Libro Rojo. Los Tres Reyes. Poco tiempo después de la salida de los españoles en la memorable Noche Triste, se comenzó a notar en los barrios de la ciudad una horrorosa enfermedad, antes desconocida entre los aztecas. Los médicos hacían uso de cuántas plantas benéficas conocían y de cuántos sortilegios les sugerían la superstición, y todo era ineficaz. Los jóvenes y los niños eran atacados repentinamente de unas pústulas rojas que se sobreponían en el cuerpo las unas a las otras como los botones de una piña, y en breve tiempo los ojos, las narices, la boca, los carrillos no formaban sino un conjunto deforme, rojo y candente, como si con un fierro ardiendo hubiesen los verdugos marcado a la víctima. La mayor parte morían. A los cuatro o cinco días devorados por una fiebre ardiente, y dejando en el lecho los pedazos de sus carnes. Eran las viruelas, que como el primero y más funesto presente de la Europa, regalaba a la raza indígena un negro que vino entre las gentes de Pánfilo de Narváez. Después de la catástrofe de Moctezuma, los mexicanos se apresuraron a elegir emperador, y recayó el mando en su hermano Cuitla Watson, bravo joven que había reasumido el mando de las fuerzas aztecas desde la matanza que hizo al varado en el Templo Mayor y vencido a Hernán Cortés, arrojando a los enemigos de la ciudad. Cuando se proponía levantar un grande ejército, y marchar tal vez al encuentro de los españoles, que desalentados y casi perdidos se habían refugiado en la República de Tlaxcala, fue atacado de las viruelas y murió después de un corto reinado. Igual suerte tocó al rey de Tlacopan. Los aztecas lloraron sobre los cadáveres de sus soberanos y les tributaron los honores fúnebres que eran de costumbre. La población estaba verdaderamente consternada. A estas circunstancias y al indomable valor que había mostrado en los últimos combates, debió Cuauhtémoc su elevación y fue elegido emperador. Era hijo del rey Ahuisotli de una, princesa heredera del señorío de Tlaltelulco. Tenía de 20 a 23 años, era gallardo y bien proporcionado, sus ojos negros y rasgados denotaban a la vez que una dulce melancolía, una fuerza y una energía indomables. Tenían algo de la belleza del ojo del ciervo, y del orgullo y resolución de la mirada del águila. Su tez era aterciopelada y más blanca que morena, su cabellera, negra como el ébano, que le caía hasta los hombros, engastaba aquella fisonomía juvenil y guerrera, que era el tipo perfecto y acabado de la raza noble del nuevo mundo. A las funciones de general del ejército, reunía Cuauhtémoc las de sumo sacerdote, y esto hacía que los aztecas le mirasen como una divinidad. La noticia de su elección voló de boca en boca por toda la tierra mexicana, y olvidando por un momento la peste y las pasadas calamidades, La ciudad se cubrió de gente, todas las casas fueron adornadas con arcos de flores, y nadie pensó sino en la ceremonia de la coronación, creyendo también que los dioses habían ya mitigado su enojo y que la abundancia y la victoria habían de borrar en lo futuro las plagas que habían caído sobre la reina de la Nahuac con la venida de los terribles hijos del sol. Una mañana, bajo un cielo azul y diáfano que dejaba ver los pueblos lejanos que se reflejaban en las aguas del lago, las altas montañas y los frondosos y alegres bosques de cedros de que estaba entonces circundada la capital. Una numerosa procesión atravesaba la ancha calle principal y se dirigía al templo mayor. Era este templo un conjunto de edificios, de torres y de capillas, cercado por una barda de piedra donde estaban enroscadas, formando una cornisa, horribles serpientes de granito y las almenas coronadas con cráneos humanos, formando con los huecos oscuros de sus ojos y de sus narices, hileras fantásticas que parecían repentinamente animarse y devorar a los que pretendían poner el pie en el santuario de la sanguinaria deidad. En el centro se elevaba una gran pirámide orientada a los cuatro puntos cardinales y una escalera casi vertical de cien escalones conducía a la plataforma. Cerca estaban unas grandes piedras convexas llenas de figuras deformes y en una torre principal de madera, encerrada la imagen horrenda del dios de la guerra. Los sacerdotes, vestidos con sus luengas capas de color sombrío, manchadas de sangre, y sus largos cabellos en desorden, iban delante. Seguían diez doncellas nobles con ramos de juncos rojos en las manos. Luego diez mancebos con incensarios, de donde se elevaban blancas columnas de humo oloroso. Después la nobleza, y al último sobresalía, como la alta montaña entre las pequeñas colinas, el gallardo emperador de los aztecas con la rica vestidura real, recamada de figuras de oro y de verdes y vistosos chalchihuites. En la cabeza llevaba la mitra o diadema real de los emperadores aztecas. A su derecha iba Cohanacoxtzin, rey de Texcoco, y a su izquierda Tetlepanquetzal, rey de Tlacopan. A los tres reyes seguían los prisioneros de guerra, españoles, tlaxcaltecas, cholultecas y huexotzingas, que habían sido cogidos en la noche triste y que estaban reservados para el sacrificio. Los españoles caminaban desnudos, con una corona de vistosas plumas en la cabeza y unos abanicos en la mano. Se distinguían por la blancura de su piel y por las barbas largas y espesas, que daban a su fisonomía un aire imponente. De tiempo en tiempo esta procesión se detenía, y se hacía danzar a los prisioneros. Cuando los españoles se resistían, se les obligaba hincando en sus carnes algunas espinas de maguey o puntas de pedernal. Así fue subiendo las difíciles gradas del templo toda la numerosa concurrencia, hasta que llegó a la plataforma. Los prisioneros se colocaron en dos hileras a los lados de la piedra de sacrificios. Los tres reyes entraron al templo de Huitzilopochtli, cuya fisonomía deforme estaba cubierta con una máscara de oro macizo. Los sacerdotes desnudaron a los reyes, los vistieron con una especie de túnica, sikoyi, que tenía figurados con pintura, calaveras y huesos de muerto. Les pusieron una calabaza llena de tabaco en las espaldas, con tres borlas verdes, en la mano izquierda un saco con incienso blanco y en la derecha un incensario. La cara y la cabeza se la cubrieron con un velo verde. Así se acercaron al dios y los reyes comenzaron a incensarlo, mientras el numeroso pueblo reunido en la plataforma y en los patios, hacía un ruido disonante y confuso con cometas, tambores y otros instrumentos. Acabada la ceremonia, los reyes vistieron de nuevo sus mantos reales, y acompañados de cuatro senadores y de los sacerdotes, descendieron las gradas y entraron en la casa que llamaban Tlacochalco, donde durante cuatro días deberían ayunar y hacer penitencia. El sacrificio comenzó enseguida, pues era la costumbre en la coronación de un nuevo rey, ofrecer al dios de la guerra a todos los prisioneros. Los españoles, cuando vieron aproximarse a los terribles sacerdotes, se estremecieron, se miraron significándose una despedida eterna, y algunas gotas de un sudor frío cayeron por sus mejillas moradas y huecas, como si la muerte hubiera ya arrojado su helado soplo en sus semblantes. Cuatro sacerdotes se apoderaron de un prisionero y le condujeron a la piedra convexa, acostándole en ella y sujetándole fuertemente los pies y las manos. El sacrificador, con una navaja de obsidiana, le hizo una profunda herida en el costado izquierdo, metió por ella la mano y sacó entre borbotones de sangre el corazón caliente y humeante de la víctima y entró a ofrecerle al dios de la guerra, mientras los otros desbarrancaban al cadáver, que hecho pedazos era recibido en el patio por otros sacerdotes. Lo mismo que se hizo con un prisionero, se hizo con todos los demás, y ya muy entrada la noche todavía le ofrecían corazones al incansable bebedor de sangre humana, que inmóvil, con su gran boca sombría, parecía entre la oscuridad alentar desde su frío altar de piedra el incansable furor de los atrapas. A los españoles se les cortó en pedazos, las piernas y los brazos fueron enviados a las provincias, con estas palabras, que pronunciaban como una amenaza a los oficiales aztecas, estos son los hijos del sol. Sus cabezas fueron clavadas en las almenas de las torres y aquellos ojos abiertos y contraídos al tiempo de morir por el dolor, parecían volverse a Tlaxcala, reclamando el amparo del conquistador. Luego que el joven emperador salió de la casa de retiro y cumplió con todas las ceremonias religiosas, se dirigió a su palacio y allí con los reyes, los senadores y los ancianos cacique tuvo un solemne consejo. El malinche y nuestros eternos enemigos de Tlaxcala se preparan a hacernos de nuevo la guerra, les dijo y yo, el día que he recibido la corona del imperio, he prometido en mi corazón defender la tierra de mis padres y de mis dioses y morir antes que sufrir el yugo de los extranjeros. Todos los reyes y los nobles prorumpieron en un grito de entusiasmo y piraron también ayudar al monarca y perecer en la guerra. A los ocho días la peste había disminuido sus estragos, la tristeza y la zozobra habían desaparecido. Algunas palomas blancas que habían atravesado por los terrados del palacio habían infundido el ánimo y la alegría en la ciudad. Más de 50.000 hombres trabajaban de día y de noche, los unos construyendo flechas, macanas y escudos, los otros profundizando los canales, los demás estableciendo fortificaciones en la ciudad. El embajador personalmente recorría las maestranzas, mandaba reparar los daños hechos en la anterior campaña por los españoles, ordenaba que se limpiasen los canales y se quemasen los muertos y que se hiciese un grande acopio de maíz en los almacenes reales. Mandó embajadores y oficiales a todas las provincias con proposiciones de paz y promesas lisonjeras, manifestando que si la raza azteca no se unía para arrojar a los enemigos extranjeros, todos serían víctimas y esclavos. En poco tiempo el reino abatido y casi al perecer, volvió a cobrar ánimo y se dispuso a recibir resuelta y valientemente a los enemigos. El sitio y el asalto Dos fuerzas, dos voluntades, dos derechos, dos razas iban próximamente a chocarse, y de este choque debería resultar un río de sangre humana donde hubiera podido navegar un bergantín. La fuerza de Europa auxiliada por los descubrimientos del genio, contra la fuerza indígena sostenida por el indomable carácter del monarca, el derecho bárbaro de conquista contra el derecho eterno de la independencia, la raza caucásica contra la raza india, nueva hasta ese momento en la historia humana. El carácter de acero de Cuauhtémoc contra el carácter de hierro del capitán más valiente del siglo. Tales eran los elementos que iban a entrar en acción y en un combate a muerte. Ni la sangre ya vertida, ni la fuerza de los caballos, ni el estampido de la artillería, ni los presagios intimidaron el ánimo fuerte de Cuauhtémoc, como tampoco hicieron ni la más leve mella en el corazón valiente del conquistador español, ni los desastres de la noche triste, ni los riesgos y aventuras de la empresa. Era la lucha nunca vista en la historia de dos hombres de tal tamaño, que parecía que su sombra imponente era más alta y de mayor volumen que los gigantes inmóviles de la cordillera de la Nahuac. El día alegre y sagrado para todo el orbe cristiano, del nacimiento del salvador del mundo, del año de 1520, Cortés salió de nuevo con sus fuerzas de la República de Tlaxcala y se dirigió rumbo a México. El día último del año, al caer la tarde, las tropas invasoras entraban por las calles solas y tristes de Texcoco. Sus fuerzas se componían entonces de 80 caballos, 118 arcabuceros, 700 infantes, 3 cañones gruesos de fierro, 15 más pequeños y 18 quintales de pólvora, cosa de 20.000 hombres que la República de Tlaxcala había puesto a sus órdenes, y 20 o 25.000 cholultecas y huejotzingas. Estas fuerzas, en el curso del tiempo se aumentaron a 200.000 hombres y con esta tropa emprendió el sitio formal y finalmente el asalto de la ciudad. Cuauhtémoc por su parte tenía cosa de 200.000 hombres de guerra dentro de la ciudad y 150.000 en diversos pueblos que fueron o vencidos antes por los españoles o defeccionaron por el influjo de Ixtril Xochitl, bravo y terrible auxiliar, que fue, como se dice, el brazo derecho de Cortés en esta guerra. Luego que el capitán español tuvo listos sus bergantines y reconoció que podían obrar bien en el lago, comenzó formalmente el sitio cortando la agua de Chapultepec, impidiendo la entrada de víveres y atacando las calzadas para penetrar en la ciudad. Fue a los cinco meses de su llegada a Texcoco cuando ya decididamente organizó sus columnas. La primera división que debía ocupar Tlacopan, la confió al terrible Pedro de Alvarado. La segunda, que debía operar desde Coyoacán al centro, la mandaba Cristóbal de Olí y la tercera, que debía situarse en Ixtapalapa, la confió a Gonzalo de Sandoval. Él se reservó el mando de la Marina, pero después lo confirió a Rodríguez Villafuerte. La fuerza naval al servicio del conquistador se componía de 18 bergantines y cosa de 16.000 canoas. El primer combate de importancia fue en las aguas. Cortés pasó en un bergantín cerca de un gran peñón de piedra color de sangre que se levantaba solitario e imponente en medio del lago, el Peñón Viejo. Un alaído terrible se escuchó repentinamente, y una nube de dardos y de piedras cayeron en la embarcación. Cortés hizo anclar el bergantín, desembarcó con la tripulación y comenzó a subir por el escarpado cerro. Gruesas piedras rodaban arrastrando a los asaltantes y las flechas y otras armas arrojadizas no los dejaban avanzar. Después de una cruda fatiga y de perder mucha gente, los españoles subieron hasta la cumbre y mataron a todos los soldados, perdonando a las mujeres y a los niños que se habían refugiado allí creyendo que ese punto era inexpugnable. Cuando Cortés volvió a bordo, el lago estaba cubierto de canoas tripuladas por los mejores guerreros. Un viento fresco hinchó las velas de la escuadra española y los pesados barcos, surcando rápidos las aguas, echaron a pique las canoas. La artillería y la fusilería completaron la obra de destrucción y pocos momentos después flotaban en las ondas los cadáveres y los restos y destrozos de las piraguas. Los indios que se cogieron prisioneros fueron ahorcados en los palos y en la jarcia de los bergantines que se retiraron a su fondeadero, balanceándose entre las plumas del crepúsculo los cadáveres de los guerreros aztecas, todavía adornados con sus vistosos penachos de plumas y sus vestiduras bordadas de vivos colores. Alvarado y Olid por su parte penetraron por las calzadas, tomaron varias albarradas y destruyeron algunas casas. Cuau temo que era incansable, no dormía de noche y en medio del silencio reparaba todos los daños que en el día habían hecho los enemigos y procuraba sorprenderlos en las horas de silencio y de reposo. Cortés, que tenía acampadas sus tropas a la intemperie, resolvió dar un asalto y en esta ocasión tuvo la condescendencia de dejarse guiar por un plan que le propuso el tesorero Julián de Alderete. Las columnas se organizaron y Cortés, pie a tierra, se puso a la cabeza de la infantería. Atacadas sucesivamente por los españoles las fortificaciones aztecas, cedían después de una corta resistencia. Así fueron penetrando hasta el interior y Alderete el primero estaba cerca del gran mercado de Tlaltelolco. Cortés reflexionó y se alarmó, era una celada en que habían caído sus tropas y no había ya remedio. En efecto, repentinamente se escucha la corneta terrible de Cuauhtémoc que sonaba desde lo alto de un Teocallí. Los mexicanos, como la avalancha de un volcán, como las olas de un mar enfurecido, se precipitan sobre los enemigos, pelean cuerpo a cuerpo, se revuelven, se matan, se arrojan a los canales y desde las azoteas las mujeres, lanzando alaridos terribles, arrojan piedras y proyectiles sobre los combatientes. Una masa sangrienta y confusa de hombres empujada por otra, caía en el lago y así sucesivamente, sin que fuera imposible ya ni huir ni resistir, ni aún pelear contra masas tan compactas que eran lanzadas con una fuerza irresistible. Cortés fue cogido por seis guerreros y derribado por tierra, procuraban asegurarlo para presentarle como el más grande trofeo al emperador. Cristóbal de Olea y un jefe tlaxcalteca acudieron y salvaron al capitán. Olea murió en el combate y Cortés con mil peligros y trabajos logró llegar al extremo de una calle de Tlacopan, donde ordenó se hiciere un vivo fuego de artillería para proteger la retirada y reunir los dispersos. Los españoles quedaron completamente derrotados. En la tarde, con la viva luz de un crepúsculo rojo igualda, los españoles pudieron ver desde su campamento una larga procesión donde se distinguían 62 españoles desnudos que subían las gradas sangrientas del templo para ser enseguida sacrificados. En la noche se encendieron luminarias en las plataformas de los templos y en las azoteas de las casas y una multitud frenética recorría las calles con teas encendidas, bailando y entonando cantos de guerra. Los españoles veían mudos, llenos de espanto y con la mecha encendida en la mano, estas escenas y su corazón fuerte temblaba pensando que quizá tendrían igual suerte que sus compañeros. Cuauhtémoc permanecía grave, callado, triste quizá, en lo alto de su palacio. Había rechazado todas las propuestas de paz que le había hecho Cortés. La guerra no estaba concluida con esta derrota. Cortés estaba vivo, y el hambre y la peste devoraban ya a la ciudad. Los cadáveres estaban amontonados y hediondos en las casas y calles, las gentes vivas discurrían a los pocos días de esta victoria como sombras en las calles, arrancando las cortezas de los árboles, cazando a las abandijas para mantenerse y saciando la sed que les producía la fiebre y las heridas en las aguas cenagosas y sangrientas de los canales. Los grandes y negros ojos de Cuauhtémoc se humedecieron un momento, su corazón vaciló ante los ruegos de unos nobles a quienes Cortés habla enviado a rogarle con la paz, pero se repuso inmediatamente, y con voz resuelta dijo, no, no, todos debemos perecer defendiendo nuestro honor, nuestros dioses y nuestra ciudad. La guerra y el hambre continuaron. Cortés por su parte, repuesto de la derrota y con el auxilio de nuevos aliados, se propuso terminar el largo sitio y apoderarse, si no de la ciudad, al menos de los escombros. Un día Cuauhtémoc vio desde la torre del templo de Tlaltelolco su ruina, pero su ánimo no desfalleció ni un momento. 50.000 hombres se ocupaban de demoler calles enteras. La artillería las batía primero, y después los aliados con grandes maderos acababan de destruir las casas, derribando los techos sobre los heridos, los niños y las mujeres que estaban dentro, y robando las telas y objetos que encontraban. Los lloros y los alaridos subían a los cielos. El ruido hueco y retumbante de la artillería acallaba a intervalos los lamentos. Cuauhtémoc personalmente salía a combatir y a contener la destrucción. Los soldados, sin fuerzas por el hambre y la sed, se arrojaban sobre los enemigos, pero eran recibidos por las espadas y lanzas de los destacamentos españoles que protegían esta destrucción. Así que con los escombros se llenaron los canales y que Cortés concibió que tenía terreno donde retirarse y donde maniobrase la caballería, emprendió un ataque simultáneo y terrible. Cuauhtémoc recibió nuevas propuestas de paz y resuelto a defenderse hasta la última extremidad, no contestó sino con atacar de nuevo a los enemigos. Tomados los templos y los palacios y destruida en su mayor parte la ciudad, se retiró al barrio de Coyonacaxco y se embarcó allí en una gran canoa llamada La Papantzin, llevando a la princesa a su mujer y a los reyes de Texcoco y Tlacopan. Embarcación, las ricas vestiduras de los que iban en ella y la velocidad con que remaban, llamó la atención. García de Holguín, que mandaba el más velero de los vergatines, dio casa a la canoa real y en poco tiempo y ayudado del viento la abordó. Cuauhtémoc en pie dijo su nombre con voz entera, tiró sus armas y se entregó prisionero. Haced de mí lo que queráis, pero respetada la princesa, dijo a Holguín y subió sereno y arrogante a la nave española. El 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito y a la hora de vísperas, fue llevado ante el conquistador el último emperador de los aztecas y ese día terminó para siempre la monarquía y la nacionalidad indígena y comenzó la dominación de los reyes españoles. Los grandes sucesos de la historia mexicana han sido marcados por terribles fenómenos de la naturaleza. Esa noche comenzó a soplar un violento huracán, el viento del infierno, como le llamaban los aztecas. Los edificios demolidos acababan de caer, los fragmentos de las torres eran arrancados y el lago furioso se salía de su seno, inundaban los barrios y sus olas venían a estrellarse contra las ruinas. Los relámpagos alumbraban a la ciudad desolada, a los muertos sangrientos y los templos derribados y después todo volvía a entrar en la oscuridad y el silencio. Cortés y Cuauhtémoc permanecieron mudos y aterrados ante estas fuerzas tremendas de la naturaleza que completaban la ruina de la más grande y más hermosa ciudad del nuevo mundo. El tesoro y el tormento Al día siguiente de la rendición de la capital, Cortés se retiró a Coyoacán y los oficiales y soldados solemnizaron con un banquete donde hubo vinos y tocino que habían recibido, la espléndida pero sangrienta victoria que alcanzaron. En esa orgía tormentosa donde bebieron y jugaron y donde no faltaron las mujeres que habían robado en la ciudad saqueada y enteramente aniquilada por los aliados, se relajaron los resortes del respeto y de la subordinación y la sed del oro se encendió con el estímulo de los licores. Deseaban oro y más oro y piedras preciosas a montones y lo que habían recogido y tomado de las casas no era bastante. Supusieron que Cortés, de acuerdo con Cuauhtémoc a quien tenía prisionero en Coyoacán, había ocultado todos los tesoros para apropiárselos y defraudar a la tropa a su parte y al rey el quinto que le correspondía. Al día siguiente amanecieron pasquines insultantes escritos en las paredes de las casas y Julián de Alderete, con el carácter de tesorero de la corona, tomó la demanda por su cuenta. ¿Sabéis, señor, lo que se dice entre nuestra gente? Dijo a Cortés antes de saludarle. Cortés fingió no comprender nada y preguntó fríamente. ¿Qué se dice? Se dice, prosiguió Alderete con firmeza y encarándose a Cortés, que vuestra merced de acuerdo con el Cuauhtémoc ha ocultado los inmensos tesoros de la corona azteca y que por Santiago, exclamó Cortés como buscando una arma. Yo cortaré la lengua a quien tal diga. Vos podéis cortar la lengua a vuestros soldados, pero no al tesorero del rey de España, contestó secamente Alderete de acubriéndose y haciendo una profunda reverencia. Cortés se dominó y replicó con una afectada amabilidad. Lo que se dice en efecto es grave, pero, ¿qué hacer para acallar esas murmuraciones? Hay un medio que os justificará a los ojos de vuestros soldados y de su majestad el Cuauhtémoc debe tener escondidos esos tesoros. Pedídselos y si no los entrega, sujetadlo al tormento y en último caso mandadle a ahorcar. No, nada de eso, contestó resueltamente Cortés. Es mi prisionero y le he dado mi palabra y un castellano jamás falta a ella. Se cumple la palabra que se da a un castellano, pero no la que se ofrece a un infiel y a un bárbaro. Acordaos del martirio de los 64 castellanos sacrificados en las aras del demonio. No, replicó Cortés secamente. Como gustéis, dijo Alderete cubriéndose la cabeza y retirándose, pero acordaos de que un amigo os ha venido a tender una mano cuando estabais en el borde del abismo. Perderéis vuestra gloria y vuestra conquista y apareceréis en España como un defraudador del rey, como un ladrón. Cortés se puso pálido, se mordió los labios y volviendo las espaldas dijo. Os entrego al Cuauhtémoc, haced con él lo que os agrade. Alderete salió con los ojos llenos de alegría, participó esta orden a los soldados y no tardaron en encontrar el género de suplicio que debían dar al infortunado prisionero. Llamaron al conciliábulo al maestro Juan, que era el médico, a Murcia que era el boticario, y al barbero Yerena y a otro llamado Santa Clara y dispusieron una grande vasija de barro con aceite hirviendo. Fueron a la habitación que ocupaban los prisioneros y sacaron a Cuauhtémoc y al rey de Tlacopan y los llevaron al patio de una casa donde había dispuestos unos maderos. ¿Dónde está el tesoro de los emperadores? Les preguntó Alderete. Cuauhtémoc yó aquel aparato aterrador, comprendió de lo que se trataba, sonrió tristemente y no contestó ni una sílaba a las interpelaciones de Alderete, el cual furioso con este desprecio, ultrajó con palabras oéces al monarca. Los soldados se apoderaron de los reyes, los ataron fuertemente a los maderos y el barbero comenzó a bañarles los pies con aquella resina hirviente, mientras otro les acercaba unas teas encendidas. Señor, ¿no veís cómo sufro? Gritó retorciéndose el rey de Tacuba. ¿Estoy acaso en un lecho de rosas? Contestó con firmeza el emperador azteca. El rey de Tacuba se fortificó con esta heroica resolución de Cuauhtémoc y los dos sufrieron el tormento sin exhalar un quejido. Tanta firmeza conmovió el pecho de los soldados y los mismos que habían pedido el suplicio comenzaron a murmurar contra el derete. No os canséis, dijo Cuauhtémoc, que el que ha resistido la hambre, la muerte y la cólera de los dioses, no es capaz de humillarse ahora como una débil mujer. El tesoro de los reyes de México lo he hundido en la laguna cuatro días antes del asalto de la ciudad y no le encontraréis jamás. El padre Olmedo, a quien se había llamado para exhortar y amonestar a los reyes aztecas, no pudo contenerse y salió, volviendo a poco en compañía de Cortés. El capitán español contempló un momento aquellas nobles víctimas, dirigió una mirada terrible a los verdugos y dijo con un acento que no admitía réplica, desatada a esos hombres y conducirles con cuidado a su habitación. Que nadie sea osado de contradecir lo que yo mando. El tesoro se buscó en vano y solo se recogieron algunas frioleras en la laguna y un sol de oro en un estanque. Cuando el poético lago de Texcoco se seque enteramente, el gran tesoro se encontrará. La sombra de los emperadores aztecas parece que le cuida todavía. Los tres ahorcados El año de 1525, Cristóbal de Olit se reveló en las hibueras. Cortés envió un oficial con alguna tropa, pero impaciente al no recibir ninguna noticia, se puso en camino con una fuerza, resuelto a castigar severamente al infiel capitán. Atravesó el Istmo de Tehuantepec, se dirigió por un camino lleno de ríos, de barrancas, de bosques oscuros donde no penetraban los rayos del sol y de pantanos intransitables donde los caballos se hundían con todo y el jinete. El hambre, la sed, los insectos y las eternas y desconocidas soledades acababan con las fuerzas físicas y con el ánimo de los soldados. Muchos exhalaron el último aliento en aquellas sombrías encrucijadas. Cortés no quería volver atrás y la esperanza le anunciaba que pronto podría encontrar una población donde guarecerse y tomar guías que le condujesen a su destino. Su humor, sin embargo, no era de lo mejor y él mismo sentía la fatiga y el desaliento algunas veces. Así llegó al territorio de un reino que llamaban Akayan. Llevaba como siempre a su lado a Cuauhtémoc y a los dos reyes de Tacuba y Texcoco. Una tarde, después de una fatigosa jornada, hicieron alto en un pueblecillo que nombraban Isankaxac. No había más que unas cuantas chozas sin techo y un teocallí arruinado. Ni un solo habitante ni un animal doméstico. Un bosque umbrío de altas ceibas aumentaba la tristeza de ese sitio. A Cortés le formaron una habitación en las ruinas del templo y los reyes se alojaron a poca distancia en una choza de palmas. El resto de la tropa acampó como pudo en el bosque. Cortés trató de recogerse y sin saber la causa, no pudo conciliar el sueño y se levantó y escuchó que los reyes platicaban alegremente, procurando consolarse de sus penas y fatigas. Esta alegría le hizo mal, le irritó de una manera terrible. Un bulto casi arrastrándose como si fuera un animal deforme se deslizó por entre aquellas ruinas. Cortés fijó los ojos en aquella aparición y puso la mano en el puño de su espada, pero al sacarla reconoció a Cristóbal Mexicalcín. ¿Qué quieres a estas horas? Le dijo severamente Cortés. Señor, los caciques y Cuauhtémoc tienen urdida una trama infernal, vos y todos los españoles que hay en la tierra, perecerán. Por Santiago. Esta era la plática y la alegría de esos perros, exclamó Cortés lleno de cólera y lanzándose fuera de las ruinas. Penetró en la choza donde estaban los reyes, Servan Bejarano y Rodrigo Mañueco, que eran sus servidores y habían permanecido despiertos, se lanzaron detrás de él. Llamad, les dijo, al padre Varilla. Voy a ahorcar a estos bárbaros que han urdido una trama para matarnos y no quiero que se pierda su alma. Marina, que también le había seguido, quiso interceder por ellos, pero vio los ojos de Cortés llenos de furia y no se atrevió. Era nada más que una esclava. Cuando Cuauhtémoc fue sacado de la cabaña por los soldados que Cortés había llamado para la ejecución, se volvió con una firmeza increíble y le dirigió la palabra, bien sabía, Malinche, lo que valían tus promesas y tenía por seguro que recibiría la muerte de tus manos. Dios te pedirá cuenta de mi muerte. Los verdugos pusieron una cuerda al cuello del rey y lo mismo hicieron con los de Tacuba y Texcoco y los colgaron en unas altas ceibas. Eran las tres de la mañana del segundo día de carnaval del año de 1525. La noche estaba serena y apacible y las estrellas solas con sus tímidos rayos alumbraban melancólicamente esta misteriosa ejecución. Cortés se retiró cabizbajo y pensativo a su aposento. Allí permaneció un momento fijo y de pie como una estatua, pero le vino repentinamente un rapto de locura, de arrepentimiento quizá, midió largos pasos la estancia y salió con la espada desenvainada a cortar los lazos porredizos donde pendían los cuerpos de los reyes. Era ya tarde, Cuauhtémoc y el rey de Tacuba estaban muertos. El de Texcoco cayó al suelo todavía con vida. Al abandonar el pequeño ejército de Cortés, al día siguiente, el solitario pueblecillo, dos cadáveres se balanceaban al impulso de las brisas de la mañana. Los buitres formaban en la atmósfera círculos fantásticos, clavando sus ojos redondos y colorados en los cadáveres de los dos más poderosos monarcas del Nuevo Mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.